¿Tú tienes un amigo aquí? Sí. ¿Quién es? Yoito, productor de aquí. Yoito. Yoito es tu amigo. Mi amigo. ¿Tú te acostabas con la mujer de él? No. ¿Y por qué no? Porque él es mi amigo y las mujeres de los amigos se respetan. Son ajenas, ¿verdad? Son ajenas, claro. ¿Tú haces dinero con Yoito? Sí, eres el productor de este canal de YouTube. Tú no tocabas a la mujer de él, ¿verdad? Son amigos, ¿verdad? Ustedes se respetan, hay respeto, ¿verdad? En las calles, ¿qué son las reglas? Leal, respeto, ¿verdad? Integrity. ¿Cómo se dice? ¿Verdad? Sí, integridad. Si él es tu amigo, eso no se hace el amigo. Yo es tu amigo, ¿verdad? Por los celos y por el egoísmo del dinero, ¿tú lo vas a secuestrar a él? No. ¿Por qué? Mi amigo. Cinco minutos atrás tuviste, tú no eres de la calle, pero tú entiendes y respetas los códigos de la calle. ¿Tú respetas eso? Sí, claro. No, pues, tú respetas haciendo eso a un amigo. Esos son los códigos que tú respetas, ¿verdad? Eso es lo que tú me estás diciendo a mí. Bueno. Espérate, a la audiencia ahorita que te está escuchando, tú dices que tú respetas los códigos de la calle. Bueno, en el sentido de los códigos que... No, pero no hay sentido. Un código no cambia. Claro. No hay opinión. El código es ser real, ser leal, no, real. Real y leal. Be real, be loyal, ser real, ser leal, tener respeto, ¿verdad? Tú respetas, tú respetas ese código. Ese es el código, eso no cambia. Tú no puedes decir, sí, pero, no, no hay pero. Esos son los códigos, esos se van a quedar los códigos. Nada cambia. No lo cambies por la persona. Nunca cambia. Pues tú te voy a hacer la pregunta otra vez. Rompe. Si tú eres amigo con alguien y tú no nomás son amigo, tú haces negocio con alguien. No nomás estás haciendo dinero con esa persona, esa persona es tu amigo, tú lo respetas y tú lo cuidas. Claro. Otra vez, ¿tú te dormías con la mujer de él? No. Tú le vas a hacer un daño, lo vas a secuestrar. No, no, en la vida. Pues te lo voy a hacer otra vez. ¿Tú respetas ese código? ¿Quién es la de verdad rata? Tú dímelo. Sí, pero tú lo que me estás queriendo decir es que si yo no... No, es lo que te estoy queriendo decir. No, es lo que es. Es lo que es. Vamos a hablar claro. No, no, o sea, tú estás diciendo... Por eso, esto es lo que estoy diciendo. El público son... How do you say sheep? O sea, de... Espérate, espérate. No, espérate. Vamos a dejarlo claro. Métele. How do you say sheep? Ovejas. Ovejas. Hay muchas ovejas en la audiencia, tú sabes. No nomás en la industria, pero en la calle. No muchas personas son leones. Hay muchas abejas. Pues si un león que está equivocado dice, oh, Sixta es una rata, un chota, la abeja, ni sabiendo la historia, va a decir, oh, sí, es un chota. Eso es lo que está pasando. Nadie entiende. Que lo repiten y lo repiten y lo repiten sin saber la realidad. Es como las canciones, no para tirarte un ejemplo, las canciones que están pegando estas cooperaciones, Sony, Universal, Colombia, que lo ponen en radio, 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 radio. Yo odio esa canción, pero si la estoy escuchando mil veces al día, ya me va a empezar a agotar. Vamos para atrás para eso. La gente entiende. No la justificación, las razones por qué yo hice, por qué yo hice. Ellos entienden. Pero ya hay un odio que está implementado en la cabeza. Oh, no, es un muchacho malo. Oh, él esto, él eso, él eso. Que tú ya vas a seguir una tendencia, un eso. No porque tú tienes mente tu propia. No porque tú tienes, tú sabes, un senso, un pensamiento propio. Tú no tienes eso, tú nomás estás siguiendo. Porque todo el mundo que sabe mi historia va a decir, ese no es un chota, ese no es una rata. Los amigos que ellos pensaron, que él pensó eran sus amigos, no eran sus amigos. O sea que bajo otras circunstancias, con la ganga con la que tú estabas, bajo otras circunstancias, a ti te arrestaban por otra situación. No porque te secuestraron a nadie, no porque te robaron dinero, no porque te acostaron con tu pareja. Bajo otras circunstancias, tú nunca hubieras hecho, o sea, nunca hubieras hecho lo que hiciste. No porque no estaba, sin nada de eso, mi tiempo no era largo. Yo me tenía que ser culpable por todos los crímenes que la organización, tú sabes cómo trabaja un rico. Tú puedes estar aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y yo soy parte de esta producción, Moluco. Yo estoy en San Francisco, tú estás aquí en Puerto Rico. Yo le meto un tiro a alguien, tú caes preso por... Yo así trabaja, ¿tú no lo sabías? Te dije que no se dé la calle. Pues te estoy explicando. Si yo le meto un tiro a alguien en San Francisco, y yo soy parte de tu grupo, tú caes por eso. ¿Y querían que tú te echacaras todo eso? No, yo me lo tenía que... Yo me hice culpable 47 años para vida. Wow. ¿Me entiendes? Sí. Eso está en documento público. Pues tú me vas a decir... Yo voy a ser fiel a alguien que no es fiel a mí. Tú ya me enseñaste, tú de verdad... Tú ya me enseñaste los colores de verdad tuyos. Ahora, yo voy a vivir 47 años en una cárcel contigo, que yo ya sé que tú me vas a hacer daño. Pero salieron la llamada de... ¿Cómo se dice? De los alambrados. De los alambrados. Ya salieron. Eso está en YouTube. Que ellos están diciendo yo, este va a estar aquí, aledaño. Yo le voy a dar de comer. ¿Tú sabes qué es eso? Sí. Pues tú me vas a decir que yo voy a estar ese tiempo en la cárcel... Con esa gente. Yo ya sé. Como dices, yo soy... Leal. Soy inteligente. Yo no soy un bruto. Yo creo que el público, tú sabes, quiere que yo sea un bruto. Dicen, no, no. Es porque ya tienen ese odio para mí. Ellos no me conocen. Ni un... Ni me conocen... From a hole in a hole. Ni me conocen de nada. O sea, que lo que tú quieres decir es que... A ti te traicionaron y tú simplemente te defendiste. No estoy diciendo eso. Eso es lo que es. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? No estoy diciendo eso.